Obtengamos algo de experiencia básica sobre cómo navegar a través de diferentes directorios en la línea de comandos. Haremos esto en un sistema Gento, pero realmente no importa en qué distribución de Linux lo hagamos, todas se comportarán igual. Actualmente estoy en el directorio TMP que puedo ver al imprimir el directorio de trabajo usando el comando PWD. Puedo irme, por ejemplo, a barra USR barra local, y me mostrará que ahora estoy en barra USR barra local. Pero una forma más furtiva de moverse o más poderosa mejor dicho, es usar la infraestructura PushD y PopD. De modo que puedo decir PushD barra TMP y mostrará mi historial de directorios. Puedo hacer PushD barra Boot. Puedo hacer PushD barra al directorio principal de todo el sistema, y si escribo DIRS, me muestra exactamente todos los lugares en los que he estado. Ahora, si hago PopD, estoy de vuelta en el directorio Boot. Si hago PopD de nuevo, puedo ver que ahora estoy en TMP, y puedo hacerlo otra vez hasta donde comencé, es decir hasta barra USR barra local. Ahora, lo hago una vez más. Y bueno, como comencé en barra USR barra local, esto es correcto, la pila de directorios está vacía porque solo usé un simple CD para irme de TMP. Esto es realmente todo lo que implica el uso de PushD y PopD. Te ayuda a recordar dónde estabas y volver fácilmente al punto de partida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!